Sacaban el arroz, tomaban con el sobrón en tren, pero ya ahí no había nada, era solamente eso. Y del 88, para la pérdida de Santos, no había más tren de pasajeros, no había ningún lugar. En el 88 se terminaban los trenes de pasajeros en todos los lugares, y no había nada. Y ahí se empezaron a levantar las estaciones, a llevar los muebles, todas las cosas. Se trabajaban cosas grandes, todo allá se trabajaba, al puerto, la soja fue invento, se trabajó mucho. Y después toda cosa, por una cuestión, por algo más política que, como se dice, práctica, porque en algunos tiempos viene la idea de florecer esto, como por el tema de los contenedores, porque todo va evolucionando, ¿no es cierto? Ahora ya no se usa un vagón de carga específico para algo, se usa un chatondo, usted arriba pone un contenedor, o pone lo que sea arriba, hasta un camión lo puede poner y hacer el servicio multibodal que le dicen. Pero se habló mucho de llevar un pórtigo a Salto Grande y traerlo. Todos los contenedores que se carrea de Paraguay, hace Paraguay, la producción de alú, de allá del norte, la naranja, la fruta, la fruta que produce. Pero esas son cosas que después quedaron ahí. Lo mismo hay proyectos, como Lancap quiere hacer un desvío hasta el puerto de acá, por una eventual exportación de pobres, en Barcaza o en Barco. Todo el proyecto hay, pero después se fueron cerrando la línea. La atención, la cola que se hacía para cuando salíamos del turno, se salía a 3 y 30 el turno y la cantidad de gente que había. Se llamaba a la gente por altos parlantes de la oficina, cuando necesitaban algún funcionario o algo para la oficina, habían diseminado altos parlantes por todos lados, porque era tan amplio también el predio, que se lo llamaban por ese... Por ese... Del 75 hasta... 38 años, 4 años, por retiro. Del 75 al 2013. Entré acá, en la remesa. El trabajo mío era darle agua, arena, limpiar las rocoreras. Y después se iban, después uno va haciendo exámen, tiene categoría, tiene actividad, pasa a ser fobista, después están los años de fobista, transportó, después fui maquinista del tiempo de la vapor, hasta que... hasta el 80 y... Cerca del 90 tuvieron esta obra, después sí, jugó de las 10. Cero kilómetros, y brillaban los bronces, de las mielas, y no había una pérdida de vapor, y fuimos con un maquinista viejo, yo iba de fobista, y un inventor de caldera y un inventor de talleres. Asalto, el primer viaje asalto. Digo, te queda en la retina ese... Porque era todo, los pistones, los barros, era todo, todo nuevo, ¿no? Y me acuerdo qué pasaba, íbamos subiendo el quebracho, el quebracho estiendo el techo, y era aquel ruido solamente del escape, porque no precisaba ser humo, que trataba tan bien la caldera todo, que no salía nada, pero se escuchaba el ruido de la... Impresionante la máquina, impresionante. Y era... Cero kilómetros, ¿no? Cero kilómetros, ni una pérdida, nada, nada. Sí, muy bueno, muy bueno, sí. ¿Cómo no se nos ocurrió antes poder juntar todo esto y poder mostrarlo? Porque hoy por hoy vienen escolares, alumnos de secundaria, de los CAIR, y quedan, la verdad, muy reconfortados con todo lo que ven acá, y de la historia, de la gran historia que hay acá. Nosotros, más allá de ser los tres que andamos, y somos la cara visible del museo, tenemos familia, somos hijos de ferroviarios, por eso no tenemos muy arraigados a esto del ferrocarril. Y después, el primero del liceo, se estudia la revolución industrial, que está muy enrabada con esto del ferrocarril.